Con respecto al tránsito, los accidentes siguen ocurriendo en las calles de Bahía Blanca. Esta mañana, un motociclista resultó con heridas al colisionar contra un colectivo que iba circulando por calle Blandengues. Me agarró en la parte de atrás y pensé que se había matado, porque por el palo, pero por suerte está todo bien. ¿Llegaste a ver que venía una moto? Sí, la vi, pero ya me agarraron la parte de atrás, yo ya estaba pasando, ya pasé prácticamente con todo el colectivo. ¿Directo a la puerta trasera o pegó en la chapa previa? No, 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 ese ya era de antes, estaba, así que, no, no, en la puerta de atrás. Vio que se rompió el vidrio, así que, nada. ¿Venían con pasajeros? Yo sí, sí, venía con 6, 7 pasajeros. ¿Qué pasó con la gente? No, se fueron con el otro colectivo que venía atrás. ¿Evalúas que esta esquina es complicada? Sí, sí, muy complicada, sí, la verdad que sí, tenés que tener mucho cuidado porque pasan como vienen. ¿No te parecías si tenía casco puesto? Sí, lo tenía, sí, sí, sí. ¿Por lo que pudimos apreciar en el momento que llegamos el joven tenía solamente unas heridas en las piernas? Sí, la rodilla y la mano, nada más, por suerte no tenía un golpe fuerte, fuerte. ¿Está complicado con el paso del tiempo del tránsito en la ciudad? Sí, muy complicado, la verdad que sí, sí. Igual sea con el tibero lo vivís todos los días. Sí, sí, no, no, demasiado, aparte no se respeta nada, así que... ¿Vos evaluás que este joven venía pasado de velocidad? Sí, no, venía muy rápido, sí, sí, clavó los frenos y no llegó ni a frenar, así que... Recién veíamos algo que nos llamaba la atención, da la impresión de que la motocicleta no tiene patente, ¿pudiste apreciar este detalle? Sí, me dijo que la tenía en el bolso porque ya había tenido otro accidente y le habían chocado de atrás, así que... Bueno, un susto, ¿no? Y un daño material en el vehículo. Demasiado susto, digo, para mí. El primer accidente que tengo. ¿Quién edad tenés, Víctor? Treinta. ¿Cuánto hace que te dedicas a hacer chequeo de colina? Treinta y medio. Medianamente nuevo, ¿sabes? Sí, sí, bastante nuevo, así que... Sí, mucho susto.